y la historia del almendrero en la isla de la palma es importantísima sobre todo en lo que es la comarca noroeste y también lo que son los municipios del paso y la parte alta de los llanos de aridane donde también todavía se ven restos de cultivos que ya digo en su momento fueron importantes si hablamos del esplendor del cultivo del almendrero en la isla de la palma está claro que los años 60 son un referente importante en esos años se cosechaban en torno a 3.500 toneladas y se exportaba mucha de la almendra fuera de la isla desgraciadamente hoy tenemos el fenómeno contrario ni siquiera somos capaces de cubrir las demandas del mercado local pero eso tiene en cierto modo una lectura positiva porque a lo largo de los años 60 ya en los 70 se va produciendo un abandono del cultivo pero es precisamente porque las condiciones de vida de nuestra gente mejoran y la gente tiene otras formas de ganarse la vida estos días analizábamos por ejemplo la estructura de la propiedad como había parcelas donde sólo había un almendrero o parcelas con 45 almendreros y eso en los años 60 y 70 se aprovechaba todo no quedaba un almendrero sin limpiar y sin variar y sin aprovechar es bueno mencionar por ejemplo el término el concepto rebuscar o respigar cuando un cosechero ya había recogido su cosecha había variado y habían recogido fundamentalmente los muchachos pero también alguna persona mayor necesitaba volvía a pasar por la finca por si quedaba alguna almendra que se habían olvidado y todo eso se aprovechaba qué quiero decir con esto que no se quedaba nada en el campo que todo se recogía y todo se aprovechaba pero también era consecuencia de una necesidad importante de la gente a la hora de obtener recursos para su mínima supervivencia en la comarca noroeste lo que es punta gorda también hay que recordar que grafía tiene una capacidad de producción tenía una capacidad de producción importante de almendras sobre todo lo que es el castillo y las tricias con grandes productores y grandes producciones y después punta gorda íntegra y lo que es tijarafe pues exactamente igual tener tijarafe ha tenido una capacidad de producción de almendras importante el municipio del paso prácticamente al completo lo que eran zonas agrícolas pues se cultivaba mucha almendra también y como digo esa zona de lo que es tendiña y tajulla fundamentalmente en lo que es el municipio de los llanos de aridane en los años 60 se producen cambios importantísimos en la realidad socioeconómica del territorio centrándonos concretamente en el caso de punta gorda en torno al año 63 y llega la carretera general hasta ese momento no había carretera con lo cual pues lo que son los desplazamientos los medios de transporte y demás pues eran fundamentalmente a través de bestias y en ese momento llega la carretera en el año 1965 llega el agua corriente de la galería de minaderos con lo cual lo que hasta ese momento era un cultivo exclusivamente de secano empiezan a producirse cultivos de regadío con lo cual es una de las razones también que van originando el abandono del cultivo del almendrero porque hasta ese momento los cultivos eran absolutamente de secanos y el almendrero estaba asociado a lo que eran cultivos de cereales fundamentalmente trigo cebada y centeno que era para el autoconsumo la gente lo cosechaba la gente lo cultivaba y después lo metía en cajas de teas y se iba tostando a lo largo del año para hacer gofio también había leguminosas como lentejas 8 habas y por otra parte lo que era la archita también que era una leguminosa para la alimentación animal porque mencionamos esto porque al almendrero le gusta mucho que le labren la tierra y que lo limpien que esté limpito que no tenga ramas secas que esté pues debidamente formado eso es fundamental en el año en torno al año 64 comienzan a llegar las bombonas y la gente va cambiando lo que es el cocinar con leña a cocinar con gas butano aunque ya en ese momento existían lo que eran las cocinillas de queroseno que quizás algunas de las personas que nos escuchen las recordarán también pero la verdadera revolución entre comillas fue el gas butano y eso fue originando que cada vez se podrán y se limpiarán menos los almendreros lo que va en detrimento de su capacidad productiva en el caso concreto también de punta gorda en los años 60 se comienzan a abrir con la llegada de la carretera y la compra de determinados vehículos fundamentalmente los vehículos land rover de transporte se comienzan a abrir una serie de pistas para llegar a lo que son las fincas hasta ese momento se llegaba con bestias o caballos o mulos o burros y todos esos cambios que se producen en los años 60 van originando un cambio en lo que es también la dinámica socioeconómica del territorio hay que recordar que por ejemplo en el caso de punta gorda la cooperativa agrícola virgen del pino que se constituyó para crear una estructura de comercializadora de la almendra fue en torno al año 60 y en el año 1962 creo recordar se compra la primera partidora de almendras hasta ese momento lo digo a efectos de cómo se van produciendo los cambios hay que tener en cuenta que hasta ese momento las almendras se recogían una a una en un se pelaban una a una se partían una a una y se escogían una a una eso va cambiando eso cambia muchísimo en el sentido de que ya la almendra se va a partir en la partidora posteriormente vienen también las peladoras y no hay que pelar a mano vean vemos cómo son procesos de mecanización bastante básicos pero que son una revolución importante y llega también y se produce un cambio de lo que yo llamo del sexto de mano hacia la manta y llegan las mallas llegan las mallas de plástico en torno al año 67 y ya en vez de recoger en el sexto de mano almendra almendra se recogen las mallas con lo cual también permite ganar muchísimo tiempo en lo que es la recolección de la almendra como ven toda una serie de cambios y para ver la importancia que tenían los cultivos de cereales es bueno recordar que en el año 1972 por poner una fecha de referencia se compran en el pueblo dos trilladoras y esas dos trilladoras estaban en el verano a pleno rendimiento que quiere decir esto que en los años 72 73 74 todavía se estaba cultivando muchísimo cereal y trillando muchísimo también en esa fecha se abandonó la era y se pasó a lo que fue la trilla mecanizada pero es curioso ver cómo después va evolucionando el tiempo y lo que fue en mejoras en lo que eran las condiciones y en las prácticas de cultivo no fueron suficientes para que no se fuera produciendo un abandono en los cultivos y lo que era pues ir al cultivo de regadío porque ya había agua corriente y algo también muy importante en esos años se produce un éxodo de agricultores del campo a la ciudad fundamentalmente en el caso de la comarca noroeste a los llanos de aridani lo que es la comarca y lo que es el pueblo de garafía muchos a santa cruz de la palma también qué significa esto que los hombres venían a lo que era el valle a trabajar en fundamentalmente en la platanera o en la construcción y por otra parte pues las mujeres como empleadas del hogar esa es la realidad y la evolución histórica de las almendras antes de los años 60 pues claro que también era un cultivo importante todo lo que fue la primera parte del siglo 20 y finales del 19 pues la almendra siempre fue un cultivo que permitía que las familias tuvieran dinero líquido dinero en efectivo vamos a ver si me explico la la economía agraria era producir para el autoconsumo lo que eran los cereales lo que era criar el cochinito y demás para tener un poco la alimentación del año garantizada pero también hacía falta tener alguna peseta en el bolsillo si se podía que no era fácil tampoco en esa época y de que se obtenían o de que se obtenía ese dinero de la venta de almendras en algunos casos de la venta de uvas o de vino de la venta de queso era una economía familiar donde cada familia tenía 6 8 10 12 cabras y toda la venta de a lo mejor de higos pasados en algunos casos también a quien le sobraba porque prácticamente primero era todo autoconsumo pues de eso se intentaba obtener alguna peseta pero el resto era precisamente producir guardar en cajas e ir comiendo a lo largo del año sigue siendo importante apoyar a aquellos agricultores que quieran seguir manteniendo el cultivo porque las dinámicas socioeconómicas van cambiando y es curioso ver como hoy en esas fechas donde los almendreros están en flor mucha gente visita la comarca visitan los municipios de cara a ver ese panorama que la madre naturaleza nos ofrece y generan una actividad económica importante en el sector de la hostelería qué significa esto que los dueños de restaurantes de la zona obtienen sus ganancias sus beneficios que los trabajadores que están en esos restaurantes pues de alguna manera pues tienen garantizado también su empleo y lo que es pues su salario y es un factor que no debemos descartar que quizás en los años 60 no existía ese potencial económico pero que hoy existe y que podemos encontrarnos ahora mismo con que hay años que el almendrero da más beneficios a los restaurantes de la zona de lo que da a los agricultores por el volumen y por la cantidad de almendras que se recogen sigue habiendo una actividad en repostera importante y la repostería tenemos que considerar a la isla de la palma por la fama que tiene esa repostería el almendrado el queso de almendra la rapadura y últimamente lo que es la crema de almendra que desde luego es una auténtica delicia gastronómica todo eso yo creo que son razones para esforzarnos y seguir intentando mantener el cultivo y no depender de la almendra de importación porque la almendra de la palma aporta unas características organolépticas que probablemente la almendra de importación no lo haga y todo eso pues debe ser considerado y debemos hacer el esfuerzo de mantener nuestras producciones y de mantener las características de un territorio perfectamente intactas y con garantía de futuro y continuidad es importante considerar y tener en cuenta ya decíamos que hasta el año 1965 los cultivos en la isla eran en la y en la comarca eran de secano y por eso nuestros agricultores escogieron el almendrero amargo como patrón para después injertar sobre él porque porque es una planta muy resistente es bueno recordar también que el almendrero es una planta que procede de regiones muy áridas del asia central de allí los romanos la distribuyen por todo lo que es la expansión del imperio y después ya con la colonización a partir de de la conquista de américa pues también se lleva a determinados puntos de américa y eso hace que por ejemplo hoy california sea la región más productora del mundo y que haga que eeuu sea el país más productor del mundo de almendras como podemos recuperar los cultivos en la isla de la palma quien tenga una finca primero puede recuperar las plantas viejas dando las podas adecuadas y formando la planta y haciéndola joven otra vez dándole para atrás y fomentando que surjan nuevos brotes y nuevas ramas es importante la resiembra también está claro que algunas matas o bien por abandono o bien por paso del tiempo se secan y esos espacios es bueno ocuparlos con nuevas plantaciones porque lo que está claro que tenemos que procurar cultivos que sean rentables y que den la suficiente cantidad de fruta como para que sea rentable cultivarlos eso y después por otra parte técnicos del cabildo ahora mismo están experimentando con nuevos patrones que se puede hacer un almendrero viejo que ya de lo que fue el original injerto pues prácticamente está muy deteriorado pero ha salido un brote desde la misma base del almendrero que es un brote de almendrero amargo y ahí se puede hacer un injerto que sale perfectamente y después por otra parte técnicos del cabildo ahora mismo están experimentando con nuevos patrones siempre como soporte de lo que son las variedades que hemos tenido tradicionalmente en la isla de la palma y para mí que se están haciendo experimentos muy importantes de la capacidad de adaptación de esos patrones a lo que es el territorio se está experimentando con cultivos de almendrero de regadío en vez de secano calculan que la capacidad de producción es cinco veces mayor y todo eso pues son esfuerzos que se están haciendo y que merece la pena pues considerarlos y tenerlos en cuenta a la hora de lo que puede ser el futuro de la producción de almendras en la isla de la palma es cuestión de racionalizar y sobre todo lo que me parece importante es que cualquier agricultor sea joven sea de edad media o sea de edad mayor que quiera recuperar estos cultivos o que quiera hacer nuevos cultivos de almendros que sea respetado y que sea apoyado por las administraciones que la burocracia no se los coma o les acabe con la moral eso para mí es fundamental a la hora de elegir por ejemplo alguien que vaya a sembrar de nuevo o que vaya a recuperar un cultivo ya insertar almendreros ya viejos es muy importante tener en cuenta aquellas variedades que mejor se adaptan a la zona donde se está trabajando qué quiero decir con esto que por ejemplo en una zona de sombra en fondos de barranqueros o en laderas orientadas al norte es bueno sembrar por ejemplo almendras del tipo coja o gacha que porque la tendencia del almendrero en esos valles o en esas zonas donde llega a poca luz es ir creciendo es ir creciendo las ramas e ir buscando el sol y ir buscando la luz pero tampoco nos interesa que las plantas crezcan mucho en altura porque es importante que puedan ser variadas desde el suelo porque eso nos permite ganar tiempo si para variar un almendrero tenemos que estarnos trepando encima de él primero que el riesgo de accidente es mucho mayor y por otra parte que el tiempo que se pierde es enorme entonces ahí es importante por ejemplo considerar almendras como la que puede ser la coja la gacha que tienden a bajar y aún así ellas intentan ir buscando el sol después una variedad que para mí es importante la conocí desde pequeño y da mucho rendimiento y tiene una calidad exquisita la colorada para mí la almendra colorada tiene un sabor extraordinario lo tiene la castañera y esa también para las zonas de más sol de más luminosidad es muy buena para sombra no porque la castañera y la colorada intentarían crecer en vertical para buscar la luz solar también los que saben más que yo de esto ahora mismo confía mucho en la capacidad productiva porque también tiene una calidad extraordinaria de las almendras perdoma y viteria fundamentalmente la perdoma es una variedad que yo creo que tiene un futuro importante y por lo menos es bueno ir probando con ella en aquellos nuevos cultivos que se hagan en el caso de la perdoma es importante que el terreno esté movido que no sean terrenos que tengan mucha roca debajo sino que tengan el suficiente fondo de tierra o de escombros y eso pues permite también una actividad importante son a mi modo de ver a ya grandes rasgos aquellas que más productivas pueden resultar en este momento y de más utilidad pero siempre hay que estar ya digo ojo a visor de las características del suelo donde las vamos a sembrar y donde las vamos a ubicar se han hecho experimentos con almendra variedades foráneas como pueden ser la marcona o la guara pero yo creo que en este caso las primeras que mencioné que en el fondo también son foráneas porque en su momento fueron traídas desde fuera de la isla pero ya se han adaptado tanto al territorio y vemos el resultado que yo creo que es mucho más positivo de todos modos si alguien quiere experimentar con algunas plantas de marcona guara o algunas de las de las que se producen en la península pues el territorio y el tiempo les dirá si les dará o les quitará la razón y